El Haba de la Noche y el Señor de la Montaña En un rincón mágico y oculto del mundo, donde los susurros de la noche danzaban entre las sombras, vivía una misteriosa hada de la noche llamada Estrella. Era una hermosa hada con delicadas alas que brillaban con la luz de la luna. Aunque su hogar estaba entre las estrellas y la oscuridad, su corazón rebosaba de curiosidad por lo desconocido. Un día, mientras exploraba los límites de su reino nocturno, Estrella escuchó un rugido ensordecedor proveniente de las profundidades de la montaña. Intrigada y llena de valentía, se acercó sigilosamente para descubrir qué sucedía. Allí, en un claro, encontró al imponente Señor de la Montaña, el cual era el espíritu protector de la montaña, enfrentándose a un animal salvaje que había bajado de las montañas en busca de comida. Sin dudarlo, Estrella desplegó sus alas y con un resplandor nocturno se interpuso entre el tigre y el Señor de la Montaña. Con su magia, logró ahuyentar al feroz depredador y salvar al Señor de la Montaña. Asombrado y agradecido, el Señor de la Montaña contempló a la valiente hada de la noche que le había rescatado de una muerte segura. Desde ese momento, una amistad inquebrantable surgió entre Estrella y el Señor de la Montaña. Comenzaron a encontrarse en secreto, compartiendo historias y conocimientos sobre sus mundos tan diferentes. El Señor de la Montaña quedaba maravillado por los relatos de Estrella sobre las constelaciones y el resplandor misterioso que envolvía su reino nocturno. Y Estrella se fascinaba con las leyendas de la tierra que el gigante de piedra compartía con ella, sobre las épocas en que la montaña rugía con la fuerza de los volcanes y los secretos que escondían sus profundidades. Sin embargo, el rey de las hadas, gobernante sabio y ancestral, observaba con preocupación la cercanía entre el Hada de la Noche y el Señor de la Montaña. Temía que sus mundos opuestos pudieran desencadenar conflictos y desequilibrios en el reino. El rey de las hadas convocó Estrella y le advirtió sobre las dificultades y las posibles consecuencias de mantener una amistad tan peculiar. Además, la hermana del Señor de la Montaña, una hada de las montañas conocida como Aurora, también se mostró contrariada por la relación entre su hermano y el Hada de la Noche. Temía que Estrella pudiera dañar a su hermano con su magia desconocida y le aconsejó a su hermano que se alejara de ella. Pero el corazón de Estrella y el Señor de la Montaña ya estaban unidos, y su amistad se fortalecía día tras día. Aprendieron que la diversidad de sus mundos podía enriquecerlos, en lugar de alejarlos. Cada encuentro revelaba una nueva faceta de la naturaleza y les enseñaba el valor de la comprensión y el respeto por lo diferente. A pesar de las advertencias, Estrella y el Señor de la Montaña decidieron enfrentar juntos los desafíos que surgieran por su amistad. Demostraron que, aunque fueran de mundos distintos, podían complementarse y aprender el uno del otro. La hermana del Señor de la Montaña, con el tiempo, comprendió la verdadera esencia de la amistad de su hermano y terminó aceptando Estrella en sus vidas. Así, el Haba de la Noche y el Señor de la Montaña se convirtieron en un ejemplo vivo de que la amistad verdadera no entiende de fronteras y que las conexiones más inesperadas pueden brillar con una luz propia en la oscuridad de la noche y la majestuosidad de las montañas. Juntos, exploraron nuevos horizontes, derribaron prejuicios y escribieron una hermosa historia que perduraría en los corazones de quienes escucharan el encantador cuento de Estrella y el Señor de la Montaña.